Un saludo para todos los medios de comunicación y periodistas que hoy nos acompañan. Todo listo para que Colombia siga siendo ese epicentro latinoamericano de la IA, inteligencia artificial. Y a esta hora de la mañana vamos a comenzar la rueda de prensa y me encuentro con el ministro TIC, Mauricio Liscano Arango, y también con el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy afectuoso a mi compañero, el canciller. Pues en primer lugar estamos muy contentos de que Colombia hoy sea el epicentro de la inteligencia artificial de América Latina. Hoy somos por dos días y así esperamos seguir siendo la capital de la inteligencia artificial. En pocos minutos vamos a dar inicio a esta cumbre, en la cual tenemos la presencia de 22 ministros, nueve viceministros de 19 países y seis representantes de todas las organizaciones multilaterales que hacen presencia en América Latina. La CAF, el BID, la CITEL de la OEA, tendremos también la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, y la UNESCO que nos está apoyando y otras entidades multilaterales que nos acompañan el día de hoy. La discusión, que empezará más o menos a las 10 de la mañana, vamos a tener tres temas, ecosistemas habilitadores de AI, es decir, cómo vamos a impulsar la inteligencia artificial, la educación digital para la inteligencia artificial y la gobernanza y marcos éticos de inteligencia artificial. El objetivo de esta cumbre es que los países latinoamericanos nos pongamos de acuerdo frente a temas comunes de la inteligencia artificial, no sólo para discutirlos con Estados Unidos y con Europa, sino para que América Latina tenga un propio camino frente al tema de la inteligencia artificial. Yo me declaro muy contento de que Colombia sea hoy líder en estos temas, le agradezco enormemente al canciller, esto fue un trabajo conjunto de todo el gobierno colombiano para tener una exitosa cumbre el día de hoy. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra al señor canciller. Muchas gracias al ministro Mauricio Liscano, preciado amigo. La realización de esta cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Artificial, a la cual le damos la bienvenida, es una muestra más del liderazgo y la potencia de la voz internacional de Colombia en el marco del gobierno del cambio. Y está muy relacionado con el avance en dignidad que tenemos en estos dos años y también el cambio de enfoque de nuestra política exterior en términos del papel que juegan cada una y cada uno de los ministros en nuestra política exterior. Y el liderazgo del ministro Liscano es prueba de ello. Este escenario nos permitirá consolidar una colaboración regional que es sólida y también que puede y nos permitirá avanzar en el desarrollo de enfoques de nuevas tecnologías en el marco de la inteligencia artificial. Nos va a permitir con el liderazgo del ministerio de las TIC en toda la región de América Latina y el Caribe abordar lineamientos comunes en esta materia y que tengan un futuro acorde con las necesidades de nuestros países. En Colombia, como lo dijo el ministro, estamos comprometidos con el desarrollo de las tecnologías emergentes y con el fin de que sirvan como herramientas para brindar tecnología y bienestar a todos los habitantes de nuestra región de manera general y contribuir al logro del desarrollo sostenible y la respuesta a las distintas crisis. Estas tecnologías y esta discusión tienen que llevar a que definamos soluciones y respuestas para el cierre de brechas sociales y digitales en todos nuestros territorios, sobre todo para luchar contra la desigualdad y la pobreza. Y a través de esta cumbre ministerial, Colombia consolida su rol de líder tecnológico emergente en la región. Para Colombia es fundamental que esta cumbre reivindique el uso responsable de la inteligencia artificial como principio fundamental de este proceso de avance tecnológico. Y por último, quisiera decirles que estas discusiones en esta cumbre solo son el principio de un largo camino que Colombia seguirá encabezando con el liderazgo del Ministerio de las TIC dentro del gobierno para que en el campo internacional se pueda promover la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en favor de la humanidad. Y no quisiera cerrar, ministro, sin antes expresarle a la familia del embajador José Fernando Bautista nuestras condolencias por esta pérdida irreemplazable. Estamos, el ministro, el embajador Bautista fue ministro de comunicaciones, es decir, ministro de las TIC, fue embajador en Venezuela. Usted y yo hablábamos permanentemente con él hace poco sobre, en mi caso, porque además de la relación tan dinámica que tenemos con Portugal, él me estaba asesorando en los temas de Venezuela. Entonces, yo consultaba mucho con él estos asuntos. Siempre me dijo, mantengan el diálogo, busquen una solución acordada en Venezuela. Así que le expresamos nuestras condolencias a su familia, a sus amigos y también al país. Gracias. Muchísimas gracias, señor canciller. Gracias, ministro. Vamos entonces a continuar esta rueda de prensa con las preguntas de los diferentes medios de comunicación que hoy nos acompañan. Empezamos entonces con la primera pregunta. Daliana Garzón de Noticias Caracol, una consulta. Ha mencionado en ustedes el tema de cierre de brechas sociales. ¿Cómo avanza justamente Colombia en materia de conectividad, teniendo en cuenta que hoy se consolida como un país líder en inteligencia artificial, y que esto va de la mano? Sí, la inteligencia artificial es uno de los temas transversales en los cuales como Colombia somos líderes, pero para poder ser líderes en inteligencia artificial hay que tener tres pilares fundamentales, que son la base del gobierno. El primero es conectividad, donde cuando llegamos al gobierno estábamos en el 60% de acceso a internet, celulares tenemos un acceso más del 92%, pero ya este año, después del esfuerzo de los dos años, ya estamos alrededor del 70% a 72%. Según la OECD, Colombia creció 12.5% en accesos a internet desde el 2022 al 2023. Entonces, en conectividad vamos ya en el 70% y la meta del gobierno es llegar al 85% en el plan de desarrollo de acceso a internet. En lo que tiene que ver con ecosistemas de innovación, que es nuestro segundo pilar, donde está la inteligencia artificial, pues según el DANE crecimos 3.8% en avance tecnológico, en crecimiento económico, este sector creció 3.8% por encima del crecimiento de la economía y estamos trabajando fuertemente en los dos centros de inteligencia artificial que ha dicho el presidente, uno en Bogotá, otro en Zipaquirá y 75 centros de formación y centros virtuales. Y tercer pilar, para llegar a una inteligencia artificial, que incluso se va a discutir aquí en la cumbre, señor Canciller, es la educación digital. Si no somos una sociedad del conocimiento, no vamos a poder ser líderes en inteligencia artificial. Colombia está formando en este momento un millón de colombianos. A final de este año vamos a llegar a 955 mil colombianos que están formados, muchos de ellos en inteligencia artificial. Entonces, podemos decir que tenemos grandes avances en todos estos temas, que son pilares fundamentales de la inteligencia artificial. Y por eso hoy somos líderes en América Latina. Buenos días. ¿Aló? ¿Se oye? Buenos días, señor Canciller. Quería hacerle una pregunta al Yacira English. ¿Cuál es el papel que juega Colombia liderando estos debates sobre inteligencia artificial? Bueno, Colombia juega un papel fundamental. Prueba de ello es, obviamente, esta cumbre latinoamericana y del Caribe, con una asistencia bastante significativa a nivel de ministros y ministras. Y Colombia quiere seguir jugando ese papel en múltiples temas, porque se está convirtiendo en una voz potente y como un poder intermedio en un mundo multipolar. Aquí hay unos aspectos en el contexto internacional, más allá de lo técnico y lo tecnológico, que hay que revisar. Uno de ellos es, aunque la inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos nos dan enormes oportunidades, también existen amenazas. Algunos consideran que es una amenaza existencial similar a la de la crisis climática. Y hay debates que tenemos que dar como comunidad internacional. Y son los marcos éticos y la regulación que se desprenda de esos marcos éticos para que la inteligencia artificial realmente potencie el bienestar de las personas sin discriminación. Y allí hay todo un debate que la UNESCO ha venido trabajando y que el ministro Mauricio Liscano ha estado participando con la Cancillería. Y creo que Latinoamérica como región tiene que hacer esos planteamientos a la comunidad internacional. Buenos días para todos. Señor ministro, usted el día de martes anunció que nace en Colombia la primera facultad de inteligencia artificial en la Universidad de Caldas. El Vos Populi se habla que hay un recorte al presupuesto de la educación. ¿Se puede sostener esa facultad y extenderla a todas las universidades en Colombia? Sí. El día martes con el señor presidente de la República estaremos en la ciudad de Manizales instalando, inaugurando la primera facultad de inteligencia artificial de América Latina. Hay programas de inteligencia artificial en América Latina y en Colombia, pero no hay una facultad de inteligencia artificial. Esta facultad, que es una inversión del gobierno de 40 mil millones de pesos, va a tener programas técnicos, programas de pregrado que se llama inteligencia artificial, especialización y varias maestrías. Ese día vamos a posesionar la decana, vamos a iniciar los programas académicos y la construcción de una nueva sede. Sin embargo, no vamos a esperar hasta que esté terminada la sede para iniciar el programa educativo, lo vamos a hacer en otras sedes. Los recursos de esta sede están totalmente financiados por el gobierno nacional, tanto este año como los próximos años. Y la idea es que más universidades se sumen. La UIS nos ha dicho también que quiere tener una facultad y otras universidades que sigan este propio camino. El gobierno quiere apoyar la educación superior como en esos principios y podemos apoyar un par de facultades más en el país. Otra pregunta. Doctor Liscano, Cristian Moreno de la República. Me gustaría saber, ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo se uniría esto con la propuesta del Open Banking en Colombia? Y pues, hombre precavido, vale por dos, ¿ya se tiene un plan de contingencia ante un posible ciberataque en un futuro con la IA? El gobierno tiene tres pilares y tiene dos ejes transversales. Como lo dije, conectividad, innovación y educación digital. Y tiene dos ejes transversales que son inteligencia artificial y ciberseguridad. Y todos los estamos trabajando al mismo tiempo. La inteligencia artificial, como bien lo decía el señor canciller, es una moneda de dos caras. Por un lado tiene muchas oportunidades, pero por el otro lado también tiene amenazas. Una de ellas, por ejemplo, para la democracia, por todos los fake news, todo lo que está pasando alrededor de la inteligencia artificial generativa, que puede imitar voces, producir voces, producir imágenes, producir textos. Todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de empleos. Al 2030, al 65% de los empleos van a cambiar en el mundo, debido a la inteligencia artificial. Entonces, el debate que estamos dando al interior del gobierno, con el señor presidente a la cabeza, con todos los ministros, porque vamos a hacer un cómpas de inteligencia artificial que será firmado en el próximo mes, es preparar a Colombia y dar este debate, tanto para aprovechar las oportunidades, como para minimizar los riesgos. En ese caso, todo lo que tiene que ver con ataques de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con open banking, o cualquiera de los temas, telemedicina, es que hoy la inteligencia artificial es todo. Desde que se levanta usted las redes sociales o la inteligencia artificial. Las apps de movilidad son inteligencia artificial. Las plataformas que vemos en televisión son inteligencia artificial. O sea, hoy vivimos un mundo donde la inteligencia artificial es común para todos. Luego allí es donde tenemos que aprovechar las oportunidades y minimizar las debilidades. No sé, canciller, si usted quiere agregar algo de eso. Algo en lo concreto, con el ministro Liscano, inclusive desde que estaba en la Embajada de Estados Unidos, le dimos mayor prioridad a todos los temas de ciberseguridad. En el caso de los Estados Unidos, avanzamos con unas discusiones y mesas técnicas lideradas por el ministro Liscano y con el apoyo de Cancillería, para mirar aspectos muy en detalle de cómo el país puede prepararse mejor precisamente en esa área. Yo creo que es importante resaltar que en lo concreto también se ha avanzado mucho. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Juan David Galindo de Noticias RCN. Ministro, ha hablado usted en varias ocasiones de llevar al Congreso proyectos de ley relacionados al tema de la inteligencia artificial. Quería saber si nos puede ampliar un poco tal vez de cuándo se van a llevar esos proyectos de ley y qué van a buscar precisamente en el legislativo. Y al Canciller, tengo que aprovechar para preguntarle, Canciller, ¿hay una fecha ya estimada de cuándo piensan ustedes, también como Coalición Colombia-México-Brasil, hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la situación que está pasando allá? Muchas gracias. Bueno, esperamos que Venezuela no paque la cumbre. No, mentiras. Después podemos hablar de eso. Ya le vamos al tema, pero nosotros ya presentamos un proyecto de ley que es la base de la inteligencia artificial, que es la ley de datos. La ley de datos ya fue aprobada en la Comisión Sexta en el primer debate y vamos a ir a plenaria. Hoy van a estar más de 40 congresistas, Canciller, acompañándonos en esta cumbre. De hecho, las comisiones Sextas van a sesionar aquí desde Cartagena como motivo de solidaridad y de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo por esta cumbre. Vamos a presentar otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley de data centers. Yo quiero, con el presidente, queremos que Colombia se vuelva un hub de data centers y vamos a presentar una iniciativa para que podamos tener condiciones más favorables en términos de energía, aprovechando que aquí tenemos energías limpias y tenemos buena conectividad por el Pacífico y con el Caribe y con los cables para presentar un proyecto de ley sobre data centers. Y finalmente, desde el Congreso han presentado más de 10 iniciativas sobre inteligencia artificial. Nosotros nos hemos reunido con los congresistas porque nosotros sí creemos que la regulación es importante, pero una regulación que no mate la innovación. No podemos regular todo, entre otras cosas, porque la inteligencia artificial todo no está dicho. Y si regulamos más o regulamos lo que muchas veces no conocemos, terminamos matando la innovación. Entonces, estamos trabajando con los congresistas para hacer por lo menos una ley marco que más que regule todo y mate la innovación es que la promueva. Y dentro de ello, Canciller, tenemos una propuesta que ya se la hice al Ministro de Hacienda y se la voy a hacer al Presidente, estamos al referendo del Presidente y es que podamos en la ley de financiamiento tener un artículo donde las empresas que inviertan en Colombia en inteligencia artificial tengan una deducción de impuestos o una tarifa preferencial en el impuesto a la renta. Para promover la inteligencia artificial en Colombia, el Ministro de Hacienda lo ha visto con buenos ojos, estamos a la espera de que el señor Presidente nos dé la última aprobación para que ese sea uno de los temas a discutir en la ley de financiamiento. Venezuela lo podemos hablar después, pero lo que… No deja dormir Venezuela, pero mire, lo que sí quisiera plantear es que Colombia tiene un enorme liderazgo en temas relacionados con respuestas a la crisis climática. Ustedes saben que vamos a hacer la COP16 también aquí sobre biodiversidad, pero también tiene un enorme liderazgo en todo lo relacionado con inteligencia artificial, que son dos temas centrales en las nuevas agendas de la política exterior y debe servirnos también esta cumbre para avanzar en la educación, en la concientización de distintas audiencias en el país sobre el papel que juega la inteligencia artificial en medio de nuestra política exterior. Bueno, ya. Muy bien, Ministro, Canciller, muchísimas gracias. También gracias a todos los medios de comunicación, por supuesto, periodistas que hoy nos acompañan aquí en el Hotel Hilton, donde se está desarrollando, por supuesto, esta cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe Colombia. Gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana con la señal en vivo de Telecaribe y a través de las diferentes redes sociales. Vamos a continuar entonces con Lili y Guillermo, que tienen más información de esta cumbre. La estamos pasando muy bien. Además, estamos disfrutando, como ustedes lo pueden ver, con la presencia de periodistas, medios de comunicación y delegaciones que ya están llegando aquí al Hotel Hilton. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 5 estrellas a los más de 100 centros potencia digital.